Bueno, una palabra sobre la Alianza para las Montañas. Es una alianza que, como les estaba comentando antes, fue creada en el 2002 en el marco de Naciones Unidas por la FAO y el PNUMA, con dos países en particular que la apoyaron y la promoveron, Italia y Suiza. En el 2008 se empezó a organizar este curso IPROMO. Son muchos años que hemos pensado organizar un curso en español. Ahora aquí estamos, después de más de muchos años de intentar y somos muy felices por eso. En nombre de la cooperación suiza, de la ECOSUDE, queremos darle la bienvenida a todos los participantes del IPROMO 2021 Latinoamericano y compartir desde la experiencia ya más a nivel de los Andes, los diferentes aprendizajes y también las expectativas que se tienen desde cada participante por hacer más por nuestras montañas. Somos siete países que compartimos justo toda esta cadena de montañas y no solamente ellos, sino una serie de desafíos y también de oportunidades para poder seguir avanzando hacia el desarrollo sostenible. Lograr justamente esas transiciones que requieren estos ocho ecosistemas de montaña hacia la sostenibilidad. Solo va a ser posible si los actores involucrados a las distintas escalas en la gestión sostenible de los paisajes de montaña, fortalecen sus capacidades para analizar de una manera más integral y transdisciplinaria la complejidad de estos sistemas. Y hemos unido esfuerzos justamente para desarrollar este IPROMO Latinoamérica. Como una iniciativa piloto por ahora, pero que deberá ser parte de un esfuerzo a largo plazo que mantenga este proceso en la región. Y que ilustra definitivamente la importancia, la necesidad y el valor agregado del trabajo colaborativo. Les deseo éxito a cada uno de los estudiantes que han sido seleccionados. A mí me gusta, como geógrafo, un poco movernos entre escalas. Porque muchas veces estamos de pronto enfocados en el día a día, en un lugar específico, en un ámbito temático específico. Y la idea de este curso es precisamente fortalecer ese trabajo. Mediante, entre otras cosas, el poder entender similaridades y diferencias que ese enfoque o ese ámbito geográfico tiene con otros lugares a lo largo de las montañas. ¡Gracias! ¡Gracias!